¡Pas y bien amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Du y estoy muy contento de estar con ustedes en un nuevo video y hoy vengo a contarles una noticia bastante interesante. La historia de Teresita Castillo de Diego, una niña con cáncer que acaba de fallecer hace unos días recién y su testimonio está dando la vuelta al mundo. Pero antes de empezar, te invito a suscribirte para que estés al tanto de historias interesantes como esta. Sabes que aquí subimos contenido de fe bastante interesante que estoy seguro que te va a servir un montón. También deja tu like y me interesa leer tu comentario sobre estos videos, pero sobre todo ayúdame a difundir este canal para poder llegar a muchas más personas. Estoy agradecido desde ya con tu apoyo. Sin más, empezamos. Teresita es una niña de 10 años que falleció el domingo 7 de marzo en el Hospital de La Paz de Madrid a causa de un tumor cerebral y su testimonio ha dejado sorprendidos a muchas personas. Ella había ofrecido todos sus dolores por los sacerdotes y por los niños que sufren para que conozcan a Jesús, pero sobre todo por aquellos que la pasan mal en este momento. Lo más sorprendente de todo esto es que ella quería ser misionera y antes de morir la iglesia le ha concedido este tremendo honor. El vicario episcopal de la Vicaría 8 de Madrid, Ángel Camilo Lamela, lo explica en una carta que ha recorrido las redes sociales. La niña le dijo al sacerdote que quería ser misionera y el vicario, impactado y emocionado por su petición, le respondió. Teresita, yo te constituyo ahora mismo misionera de la iglesia, y esta tarde te traeré el documento que lo acredita y la cruz de la misionera. José María Calderón, director de obras misionales pontificias, comentó un medio que efectivamente este gesto se puede realizar. Es un detalle de afecto y cariño que le concede la iglesia poco antes de morir. Lo que ella ha deseado, la iglesia, como madre, se lo concede. Esta niña es un ejemplo de los que ahora no existen, y su historia hay que difundirla, comenta el sacerdote. Les voy a comentar un poco sobre la vida de Teresita, que para muchos ya debería iniciar el camino para la santidad por su historia y sus experiencias de fe. Ella es hija única, de nacionalidad rusa, y adoptada en Siberia. Sus padres, Teresa y Eduardo, la adoptaron con tres años. Según se ha podido saber, tuvieron que viajar hasta dos veces para traerla por unos temas de documentación. Un sacerdote que es amigo de la familia comentaba en una entrevista, yo la tengo ya por una niña santa. En el funeral celebrado por la parroquia de la comunidad, el padre comentó algo que impresionó. Él le quiso dar ánimos antes de la operación, su padre, y Teresita respondió, No papá, yo me voy al cielo. He soñado con Carlo Acutis y me voy al cielo. Como recordamos, y ya hemos hecho un video sobre él, Carlo Acutis es uno de los últimos beatos jóvenes que ha promulgado la iglesia, y que viene transformando la vida de muchos niños y jóvenes completamente. Para los sacerdotes, el testimonio de fe de Teresita les está ayudando en su vocación sacerdotal. Ellos piden que recemos por ella, y aseguran que ella cuidará de todos nosotros, dando a entender que desde ya, la niña va por un camino de santidad. De la misma opinión, es el prior de la comunidad del valle, que comenta que, además de la formación cristiana que ha recibido esta niña de su familia, de sus padres y de su colegio, las palabras y la devoción de Teresita tienen un claro origen sobrenatural. Aquí les voy a dejar unos audios de Teresita, poco antes de la operación del tumor, programada para el 11 de enero, ofreciendo todos sus dolores y comentando su deseo de poder llevar a los niños a conocer a Jesús, para que vivan felices en el cielo, reafirmando más su condición de misionera de Jesús. Y quiero llevar a los demás como Jesús, para que vayan al cielo, felices para siempre, siempre. Y también porque quiero llevar a los niños que no lo conocen como Jesús. Las últimas semanas era como una crucificadita, cuenta su madre al arzobispado de Madrid. De hecho, cuando no podía comer ya, le ponía unas gazas con agua en la boca y era como si se las pusiera a Jesús crucificadito. A ella cuenta con dolor su madre que tanto le gustaba hablar y con el respirador se le hacía imposible, añadido al aislamiento por el coronavirus. Pero Dios la terminó por despojar de todo. Este impresionante testimonio marca el inicio de una nueva historia de fe de la que estoy seguro volveremos a ver y a escuchar en un tiempo más. Quizás cuando se dé el casi seguro inicio del proceso de abetificación y posteriormente de canonización de Teresita. Como he dicho en varios videos, lo que prima en la santidad es el testimonio que damos en vida. Y aquí tenemos un gran ejemplo de ello. No es por los milagros o los sucesos sobrenaturales que se alcanza la santidad, sino por el compromiso de transmitir la fe de Cristo a los demás en todas las circunstancias de nuestra vida, cumpliendo en la misión que Él nos encomiende independientemente a cada uno de nosotros. Les invito a orar por Teresita para que lleve a conocer a más niños a Jesús. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Conoces casos parecidos al de Teresita? ¿Crees que en la actualidad existan santos viviendo con nosotros? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte, que de verdad me ayudas un montón con ello. También no olvides de dejar tu comentario en la caja de comentarios y compartir este video para que el algoritmo de YouTube recomiende más contenidos de fe. Debajo te dejo mis redes sociales para estar más en contacto. Que Dios te bendiga y la Virgen María te acompañe. Chau chau. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!